Autoestima, manejo de emociones, buen y maltrato, derechos del niño, OASIS, una ONG que ayuda y está al servicio de la familia. Bueno, y estamos con integrantes del grupo OASIS, esta ONG que funciona ya desde hace 7 años en Río Cuarto. Griselda, Nati, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias Marisa, muchas gracias. Bueno, para comentarles un poquito a la gente de Río Cuarto y por supuesto también de la zona, ¿qué es OASIS? Bueno, OASIS es una ONG que funciona acá en Río Cuarto, en la calle Garibaldi, al 440, en Manda Norte. Y fundamentalmente trabajamos en función al fortalecimiento de la familia, la prevención de la violencia y la prevención del abuso sexual infantil. A raíz de esos tres ejes, esos objetivos fundamentales, OASIS con un grupo aproximado de 25, 26 voluntarios, trabajamos en Río Cuarto y la zona. Cabe aclarar que esos voluntarios están integrados también por un grupo de profesionales que pueden y saben cómo abordar cada uno de estos temas, ¿no? Claro, nosotros lo que tenemos ahí en OASIS son capacitaciones de manera constante. Hay profesionales en el área de la psicología y hay otros profesionales. Y principalmente, bueno, está la directora que es quien nos forma a nosotros, nos va capacitando todo el tiempo, que es Laura Britos. Y bueno, el grupo es bastante fuerte y bastante, bueno, grande si decimos, y lo importante es esto de que somos voluntarios, ¿no? Cabe aclarar que no tiene fines de lucro, o sea, no está subsidiado absolutamente por nadie y que de pronto la cuota que se paga para poder acceder a un determinado taller es prácticamente mínima, ¿no? Realmente, realmente, sobre todo OASIS tiene un corazón, cada voluntario y cada gente que se acerca y manos solidarias para poder humildemente aquellas herramientas que nosotros tomamos a través de las capacitaciones y a través de los profesionales que van trabajando con nosotros, poder brindarlas a la sociedad, ¿sí? Y nosotros apuntamos a la familia, entonces apuntamos a los niños, a los adolescentes y a los adultos. Eso te iba justamente a preguntar porque, bueno, hoy por hoy cada vez son más los temas que uno tiene que abordar con respecto a la familia, ¿no? Y específicamente ahora están lanzando un taller para niños, ¿en qué consiste esto? Claro, los talleres generalmente se hacen dos por año, los talleres de niños los dividimos a los niños por edades y estos talleres son preventivos en lo que es abuso sexual infantil y también tocamos temas como la violencia, el maltrato hacia el otro y hacia nosotros. Debemos que les damos distintas herramientas para que ellos, en un momento determinado, si les está por suceder o en el caso de que les haya sucedido, puedan identificar esas situaciones y a partir de eso se pueda salir adelante. Debemos que son los talleres estos preventivos, son herramientas que se le dan a los niños para que puedan distinguir qué les está pasando, qué no, si es bueno o no y a partir de ahí puedan hablar, que es lo que les cuesta mucho a los niños. Y en el caso de los adultos, lo que les cuesta a las mujeres, por ejemplo, a las que son víctimas de abuso, de violencia familiar, es también la denuncia, ¿no? ¿Cómo aborda esta parte, la parte ya legal o así? ¿En qué prepara a las personas? Fundamentalmente tratamos de contener, contener a aquella persona que está pasando por alguna situación problemática, contenerla, escucharla y tratar de ver de qué manera la podemos ayudar. Uno, por ahí, cuando pensamos en que hay un caso de violencia, siempre apuntamos a la denuncia, pero muchas veces, si bien es muy necesaria la denuncia, tenemos que ver el contexto de esa persona y quién realmente tiene, qué elemento saludable tiene esa persona que la pueda ayudar dentro de esa familia. Nosotros solamente con la denuncia es muy difícil. Por lo general, las mujeres, cuando pasamos por alguna situación, o el hombre cuando pasa por alguna situación de violencia, es todo un ciclo donde es una secuencia, no es algo esporádico. Entonces, justamente, esa persona está muy debilitada en cuanto a su autoestima, muy insegura, muy débil, entonces le tenemos que hacer un buen seguimiento a esa persona y un buen acompañamiento. A eso tendemos, tratamos de hacer lo mejor posible la contención y la escucha y a partir de ahí vemos a ver qué podemos hacer. Y saber también que hay un grupo de personas que pasan exactamente por lo mismo, que eso es lo más importante, pero también, para el caso que la mayoría nos sucede, que es el tema de la angustia, el tema de la depresión, que también Oasis tiene una pata muy importante apuntada a esto. Sí, realmente, nosotros trabajamos en el año, el teléfono nuestro es 4623-096 y permanentemente estamos realizando talleres abiertos a toda persona que se quiera, que se anime a crecer, a vivir de una manera diferente, a sentirse mejor. Entonces, trabajamos autoestima, venciendo temores, familia saludable, heridas del alma, muchos talleres diversos, comunicación y manejo del enojo, ansiedad. Dentro de Oasis hay talleres, hay grupos terapéuticos, así que bueno, que llamen, que consulten y que se traten de sumar. En esos puntos, por ahí, es importante saber que no hace falta que la persona esté pasando por una situación de violencia. Creo que un taller de autoestima nos hace bien y nos hace falta a todos. Exactamente, y bueno, y saber que todos tenemos que ser felices, que para eso estamos en esta vida. Así que lo más importante es descubrirnos a nosotros mismos. Bueno, Natalia, Griselda, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa y por todo lo que ustedes hacen desde Oasis. Un cariño a toda la gente de su organización. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un saludo muy grande a todos los voluntarios, a Laura Britos, que realmente nos acompaña y somos parte de su sueño y realmente nos hace muy felices ser parte de Oasis. Bueno, y a todo el público los esperamos. Cualquier duda que tengan, están invitados a consultar. Los esperamos a los niños para los talleres, abierto para todo el público. Y bueno, cualquier cosa, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.